Entonces, pues, les damos la bienvenida a la Escuela de Marketing y Branding. Es para nosotros, pues, un placer tener esta charla de varias temáticas para poder mostrarles un poco lo que hacemos desde el grupo de investigación, lo que trabajamos también desde la misma Escuela de Marketing y Branding, nuestro trabajo con las comunidades y, pues, en función de todo lo que vamos desarrollando en el que hacer el diario de nuestro trabajo. Entonces, les damos la bienvenida. Bienvenida, Andrea, Rubén y todo el equipo. Mi nombre es Aida Jimena León Guatame. Yo soy líder de investigación de la Escuela de Marketing y Branding y también del grupo de investigación Mercadeo y Más 2. Soy profesional en mercadeo, especialista en gerencia financiera, mágister en pedagogía y también actualmente estoy haciendo mi doctorado en administración, que espero, pues, se pueda terminar pronto. Entonces, ese es un poquito mi perfil. He trabajado en los temas de mercadeo social desde hace mucho tiempo. Casi que mi primer trabajo fue ligado al tema de mercadeo social con una fundación que se llama Servivienda y eso me permitió, pues, conocer otras fundaciones también a la par que trabajan mucho el tema principalmente de apoyo de buenas causas. Y a partir de eso, pues, es donde me empecé a enamorar sobre el tema de mercadeo social. Y tanto así, pues, que cuando llego al poli, coloco un planteo, un proyecto de investigación asociado con la línea de mercadeo social. Esto, pues, con muy buenos resultados y a partir de ello tengo también a cargo la línea de mercadeo social de la maestría en gerencia estratégica de mercadeo. Entonces, nuestro grupo de investigación tiene una línea transversal que es la creación y medición estratégica del valor. Y dentro de ella tenemos cuatro sublíneas. Una de ellas es mercadeo social, por supuesto, otra gestión de mercadeo, gestión, perdón, gestión de servicios. La otra es gestión en marca y la otra comportamiento del consumidor. Cuatro líneas que vamos trabajando para poder ir enriqueciendo principalmente los contenidos de nuestros silos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podríamos nosotros empezar a identificar esos elementos importantes de mercadeo social. Entonces, ¿cómo entendemos el mercadeo social? Principalmente como esos aspectos que hacen que cambiemos comportamientos. Son acciones que hacen las marcas para decirles a las personas, oiga, esa actitud no es la más adecuada. Entonces, pues es importante que usted cambie. Pero decírselo así directamente a las personas, pues muy pocas veces tienen los resultados que se esperan. Entonces, el mercadeo social lo que busca es eso. Lograr cambios de comportamiento, cambios de conducta en la persona. Pero entonces, vamos a ver, por ejemplo, hoy que a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando en esa perspectiva del mercado social. Y lo que hemos ido identificando es que si solamente intervenimos o digamos hacemos una comunicación directa para quien está teniendo el comportamiento inadecuado, pues sencillamente puede que no surta el mismo ejemplo, o el mismo efecto, perdón, que si se la dirigimos también a otros grupos de interés. Entonces, por eso hablamos de que el mercadeo social puede empezar a generar un desarrollo de marca y vamos a tener casi que un ejemplo transversal para que ustedes vean cómo se puede empezar a identificar esos elementos importantes de mercadeo social. Entonces, por eso, pues esta es como la ruta de abordaje que voy a tener el día de hoy. Un poco desde los antecedentes, el eje transversal del mercadeo social, una escuela importantísima, el mercadeo que tenemos, la escuela de macromarketing, que también enmarca el quehacer del mercadeo social. Algunas teorías que son importantes porque muchas veces, a veces decimos, bueno, ¿cómo podríamos nosotros construir marca desde mercadeo social? Y muchas veces dicen las marcas, no, pues empecemos a apoyar una buena causa. Otras marcas dicen, no, yo quiero intervenir directamente a esa población. O como lo ha hecho, por ejemplo, Enel, identifica que hay unas formas de consumo de su producto que pueden hacer o pueden ocasionar ciertos riesgos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si dejamos el fogón abierto, ¿sí? Pues eso puede ocasionar un accidente en un momento determinado. Entonces, identificar esos elementos que pueden ser un riesgo para las personas, para la salud, para la vida de las personas, puede hacer que las marcas puedan intervenir a esas poblaciones y asimismo empezar a hacer esos cambios de comportamiento. Entonces, si nos alcanza el tiempo, hablaremos algunos modelos, algunos enfoques y posibles elementos a futuro que se puedan desarrollar. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Rubén y Andrea. Y María Alejandra, que también ya entró a la sala. Y bueno, María Alejandra, ¿de qué programa eres? Puedes activar el micrófono si quieres. O por el chat también. También por el chat. Exactamente. Como quieran ahí, estamos prestos. Si nos cuentas un poquito sobre tu perfil, sería súper chévere. Entonces, vamos a ir desarrollando todo el tema. Entonces, el mercado social son esas acciones estratégicas dirigidas a diferentes actores, como les decía, no solamente al individuo, sino también a otras poblaciones que influencian su comportamiento y que están relacionadas con una situación en muchas veces que es el objeto de cambio que se va a tener. Y para hacer esos cambios de conducta o de comportamiento, se busca que dichos cambios mejoren la calidad de vida de los individuos y de las comunidades. Entonces, esta es como la definición sintetizada de lo que es el mercadeo social. Acciones estratégicas que buscan unos cambios de comportamiento para mejorar la calidad de vida de las comunidades o los individuos. Cuando empezamos a hablar sobre mercadeo social, empezamos a pensar en algunas instituciones que hablan sobre la parte de cómo podríamos nosotros trabajar el mercadeo, pero digamos que con un enfoque orientado hacia el bienestar de las comunidades. Por eso entonces ahí llamamos a la escuela activista, que empieza a trabajarse más o menos en el 69 con Láser. Y ellos empiezan a decir, bueno, Láser y todos sus autores empiezan a hablarnos un poquito acerca de cómo podríamos modificar esos criterios de compra hacia los productos en busca de que se den cuenta que nosotros deberíamos interesarnos mucho más como marcas en las personas. Entonces, casi que el cambio debería venir por parte de la exigencia del consumidor. Entonces, ¿cómo le exijo a la marca que tenga un aporte social a cada una de las acciones que va haciendo? Luego aparece Kotler y Sadman, que es uno de los que nos referencian siempre que hablamos de mercadeo social. Y ellos en 1971 nos decían, podemos hacer mercadeo social en las fundaciones, en las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo mercadeo comercial, pero ahora lo vamos a aplicar a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales. Y en este sentido, entonces empiezan muchos teóricos a empezar a hablar sobre el tema. Y se dan cuenta, pues, que realmente con esas acciones de crecimiento hay diferentes herramientas que pueden generar de pronto la difusión para poder promover la comercialización. Y de ahí empezamos a hablar un poquito acerca de la filantropía. Razón por la cual a las marcas no les gusta decir que hacen mercadeo social. A ellos les gusta decir que apoyan una causa social, ¿cierto? Sin embargo, cuando hemos estado haciendo algunos estudios principalmente con la Bolsa de Valores, empresas que están en la Bolsa de Valores de Colombia o también las que están en el Dow Jones Sustainability Index, nos hemos dado cuenta que mucho de su trabajo social que hacen con las comunidades es para hacer cambios de comportamiento. Entonces, pues, si llega la petrolera y quiere instaurarse en un momento determinado en un lugar específico, lo que busca es, pues, obviamente dar empleo en ese primer momento, ¿cierto? Pero también buscan que cuando se vayan de la región, pues, sencillamente las personas que eran empleadas de ellos, fueron empleados, pues, sencillamente empiecen a trabajar también con otras acciones. Entonces, empiezan a hacer capacitaciones en diferentes elementos, cosa que realmente no se disminuye la calidad de vida que logran gracias a los ingresos que tienen, por ejemplo, con estas empresas que impactan los sectores. Pero eso es un cambio de comportamiento, ¿cierto? Es enseñarle a la persona a ser emprendedora, es enseñarle a las comunidades a pensar de pronto en tener muchas más ambiciones, principalmente. Lo hemos visto, por ejemplo, con algunos estudios que hemos hecho con Entelco, Entelco es una empresa que principalmente hace, es un contact center en Medellín, nosotros pudimos entrevistarlos allí y nos contaban que muchas veces las personas trabajan con las comunidades, capacitan a personas de las comunas para en algún momento decirles vengan y trabajan con nosotros. Pero pocos, es un programa que hicieron con la alcaldía, pero muchas de esas personas o esas comunidades que están allí en estos espacios, sencillamente dicen, no, eso no nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso, usted no vaya por allá, va a perder el tiempo, usted cree que estas cosas realmente, eso no es una oportunidad, lo quieren es explotar. Entonces, ahí ya empezamos a ver que, como les decía al inicio, no es solamente intervenir a la persona que motivemosla, que venga y se capacite, sino que también tenemos que trabajar con esas otras personas que están cerca a nuestro adoptante objetivos, que lo llamamos. Y a partir de eso, empecemos a mirar, a ver, ¿cómo hacemos para disminuir un poco esa resistencia de los demás que lo influencian a él? Porque entonces se le dicen, no, pues yo ya que voy para allá, realmente sí me están desmotivando. Entonces, por eso lo que buscamos aquí, cuando hablamos de la construcción de marca, es sensibilizarnos frente a una causa social que tenga, digamos que una oportunidad de desarrollo, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Le pasa, por ejemplo, a marcas como Leonisa, que trabajan por una causa en específico, que es, por ejemplo, el cáncer de mama, y miren que está afectando, o está interviniendo, mejor dicho, a las personas que son su grupo objetivo, ¿cierto? Y asimismo también empiezan a identificar qué acciones podríamos hacer para que las personas se sensibilicen, ¿sí? En últimas, la marca realmente construye un poco la sostenibilidad de ella misma. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es trabajar por la salud de las personas, pero obviamente también en busca de que nuestro cliente se siga satisfaciendo con nuestros productos, ¿cierto? Entonces, esas son acciones que hacen las marcas en función de esa construcción. En algún momento, tuvimos un representante en una de las asociaciones de marketing social que se llama Andreassen. Y Andreassen empezó a darse cuenta que en el 94, más o menos, lo que hacíamos para intervenir o para hacer campañas de cambios de comportamiento, campañas de comunicación para hacer cambios de comportamiento, lo hacíamos desde el nosotros creemos que, ¿cierto? Pero no profundizábamos un poco en la investigación. Entonces, él dice, no, pues tenemos que empezar a enseñarle a nuestros, a nuestros profesionales a investigar, a investigar la causa social que tengan que intervenir. Y para eso, pues, empieza a mostrarnos diferentes elementos que van a empezar a desarrollar o a identificar esos valores, esas actitudes de las comunidades, las creencias, cuáles son los influenciadores. Y sabemos que hay contextos particulares. Entonces, las acciones que hacemos, por ejemplo, aquí en Bogotá no son las mismas que podemos hacer, por ejemplo, en zonas rurales, hablando, hablemos del Tolima, entonces, hablemos de Melgar, ¿cierto? Tienen unas realidades sociales totalmente diferentes. Puede ser que yo tenga una idea transversal de apoyo de causa social, desde lo que llamamos la responsabilidad social. Entonces, hay varios ejes, ¿cierto? Que vamos atacando. Entonces, uno de ellos puede ser la educación, ¿cierto? Pero no es lo mismo, digamos, que la necesidad de educación que se tenga en una zona rural, a una necesidad que se tenga en una zona urbana. Entonces, por eso es un poco la invitación a que la causa social que tenemos que identificar para construir marca, pues, uno, tiene que estar ligado con nuestro cliente, ¿cierto? Y dos, pues, que también realmente tenga una necesidad social que mejore la calidad de vida de estas personas. Puede ser en ese enfoque de la categoría de educación, ¿cierto? Otros dirán, no, el arte. Otros dirán, sencillamente, el apoyo social. Entonces, dependiendo de ello, podríamos ir evolucionando. Entonces, cuando se empieza a gestar la publicidad social, nos empezamos a dar cuenta principalmente de eso. Nos falta un poco más de investigación. Y por eso es menos efectiva que esas acciones de marketing social. Porque el marketing social, pues, tiene que salir de la iniciativa que se tenga allí, principalmente en la población. Entonces, Andrea nos dice, identifiquemos cuáles son esas causas de comportamiento para empezar a atacar la problemática y poder obtener esos resultados especiales, ¿cierto? Principalmente se ha hablado de mercado social mucho alrededor del tema de cómo hacemos para que las personas dejen de fumar, ¿cierto? O para que dejen de tomar. Entonces, son acciones que van ligadas. O sea, no es solamente la acción de que, oiga, deje de hacerlo, sino que hay factores situacionales que empiezan a promover esto que está pasando. Y los resultados que se han visto a partir de lo que, de la invitación que nos hace Andrea, hacen es que realmente hay unos cambios mucho más dirigidos a las comunidades, ¿cierto? Están teniendo unas interacciones realmente con esas personas. También se pueden identificar otros roles que pueden hacer que minimicemos de pronto la conducta no deseada. Una conducta puede ser, por ejemplo, el estigma frente a la epilepsia. Nosotros hicimos un estudio en la maestría sobre cómo hacer para disminuir el estigma de las personas que tienen epilepsia. Muchas veces tenemos un imaginario donde decimos estas personas que tienen epilepsia no pueden desarrollar una actividad o de pronto no pueden emplearse, ¿cierto? O no pueden tener familia. Y cuando nos damos cuenta que eso sí se puede hacer, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos importantes de la medicina dice si se disminuye el estigma frente a la epilepsia, esto puede hacer que la enfermedad vaya disminuyendo también sus efectos. Entonces, ayuda muchísimo y esa es una de las justificaciones que colocamos allí, que nos han motivado a encontrar acciones para, oiga, no crea que una persona que tiene epilepsia no puede estar igual que una persona que no lo tiene, puede hacer las mismas funciones y esto también nos habla un poco de lo que hablamos hoy en día y es la inclusión, ¿cierto? Entonces, ver cómo hacer para que esas personas que tienen una necesidad, una patología específica, no se sientan aislados, sino que sencillamente incluidos dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, esos son otros ejemplos que tenemos ahí. Esta causa social, cuando hablamos de mercadeo social, yo puedo tener, por ejemplo, mercadeo social corporativo, donde lo que buscamos es hacer acciones para hacer cambios de comportamiento en comunidades donde opera una marca. O también tenemos otro tipo de mercadeo, que es el mercadeo social con causa y es el que asociamos, por ejemplo, a la compra del producto, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a sensibilizar a mi cliente potencial y le digo, mire, si usted compra mis aguas, principalmente el agua Oasis, fue un producto que se creó con ese fin social, si usted la compra, entonces parte de ese dinero pues va destinado principalmente a la educación de los niños, ¿cierto? Envea uno con una ONG y la ONG empieza a desarrollar esas acciones que vamos desarrollando. Entonces, tenemos ya mercadeo social corporativo, mercadeo de causa social y mercadeo de buenas causas. Ese mercadeo de buenas causas es identifique una causa, la que usted quiera. Y empiece a hacer intervenciones para promover recursos que ayuden a disminuir esa causa, esos efectos de esa causa actual, o empiece usted a contribuir dando dinero o aportando para hacer esos cambios de comportamiento. Entonces, aquí tenemos uno en específico que es el de la anorexia, ¿cierto? No sé si le hemos escuchado, las patologías, los elementos que vayan alrededor de esto. No sé si te haya llegado alguien más. Estamos Rubén, Andrea y María Alejandra todavía. Sí, profe, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, ¿qué han escuchado sobre la anorexia y la bulimia? ¿Conocen de alguien? No sé mucho, pero son trastornos de la alimentación que producen cambios tanto físicos como mentales. Exactamente. Y son principalmente, a partir de una proyección, es que yo empiezo a tener unos cambios de forma interna, ¿no? Un poco como se ve la chica en el espejo. Entonces, ella se ve de una forma, pero realmente su cuerpo luce de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, estos son trastornos alimenticios que pueden ser, digamos que, la excusa que voy a llevar a lo largo de la presentación para que ustedes conozcan un poco sobre acciones que se han hecho alrededor del tema. Entonces, aquí voy a poner este video. Permítanme, creo que voy a tener que detener para compartir con sonido. Un momento. ¿Se escucha? Y mire, mire usted esta imagen. La mujer que está viendo usted en este video. Sí, se escucha. Kate Gilbert, de 31 años de edad. Lamentablemente, esta mujer perdió la vida debido a la tremenda anorexia que padecía desde hace ya 20 años. Se dice que por la gravedad de la enfermedad era considerada uno de los peores casos clínicos de anorexia documentados. Incluso ya no podía, prácticamente no podía mover varias partes del cuerpo porque no había flujo sanguíneo y se le alimentaba con una sonda, con un tubo. Al momento de su muerte, Kate Gilbert pesaba apenas, apenas 30 kilos. Y de verdad, a mí me gustaría hacer un llamado particular a las mamás que nos estén viendo. Estén muy pendientes de los hábitos alimenticios de sus niñas, pero también de sus niños, porque ahora la anorexia ya no es privativa de las niñas. También los niños, los varoncitos, están padeciendo esta tremenda enfermedad. Por favor, señora, señor, también si nos está viendo, ahí sí, literalmente, échele mucho ojo a sus hijos y a sus hijas cómo están comiendo. Es una enfermedad y es claramente mortal la anorexia y la bulimia, por supuesto. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Entonces, vean que quien emite el mensaje también es muy importante. En todo el proceso, por ejemplo, también hicimos un estudio sobre la donación de órganos y saber cómo hacer para que las personas donen órganos. En ese momento no teníamos la ley, sin embargo, pues tampoco es que el ministerio llegue de una vez al Instituto Nacional de Salud y se murió el paciente y entonces venga los órganos y me los llevo. No, sino que también hay un proceso de sensibilización y demás. Pero principalmente para la donación de órganos, el que debe emitir el mensaje es un sacerdote, principalmente en nuestra cultura, ¿sí? Porque somos muy aferrados a lo católico, porque vemos en ese momento, digamos que como un signo de altruismo cuando estamos donando los órganos de nuestros familiares y demás. Entonces, la forma o la persona que emite el mensaje es muy clave en el momento en que nosotros estamos buscando hacer cambios de comportamiento. Esta presentadora lo decía con una preocupación real, ¿cierto? Se le notaba. Y esto seguramente toca a muchas personas y los hace pensar, oye, ¿verdad? Voy a estarle, como ella dice, chequee a sus hijos, ¿cierto? Niños y niñas y empiecen a ver qué acciones tienen que hacer. Entonces, pues ahí vemos elementos importantes para la construcción de marca desde quien lo dice. Aquí tenemos un paper que nos habla de esos trastornos alimenticios que se han venido presentando en diversos momentos de la historia, ¿cierto? Y vemos que, pues, cada vez son más frecuentes, ¿sí? Entonces, en la medida en que se vuelven más frecuentes, pues también vamos buscándole causas para poder hacer acciones que nos ayuden a disminuir estos impactos, ¿no? Aquí tenemos algunos papers que nosotros vamos identificando, vamos buscando para ir documentando nuestras investigaciones. Y este, por ejemplo, nos habla sobre cómo la autoestima, ¿cierto? Es un elemento importante que deberíamos nosotros trabajar para poder hacer esos cambios de comportamiento que busquen mejorar esos trastornos alimenticios que tienen las personas, ¿cierto? Y esto porque la misma estima es una necesidad humana que se puede ir construyendo a partir del impacto de otros, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces cuando se acaba un matrimonio, se acaba un noviazgo, la autoestima queda muy afectada, ¿cierto? Y muchas veces los psicólogos nos dicen, oye, pues recurra a esas personas que lo conozcan y empiecen a identificar cuáles son esos aspectos positivos que usted tiene, ¿cierto? Y desde ahí empiece a reconstruir de esa fuerza y salga adelante otra vez de todo esto. Que imposible que de tantas personas en el mundo no vaya a conseguir otra persona igual. Entonces, esa estima propia nos ayuda a, si se fortalece, nos ayuda a hacer esos cambios de comportamiento. Pero esa fortaleza solita no viene porque sí, sino que tenemos que pedir ayuda de otros adicionales. Entonces, ahí hay otros elementos importantes que tendríamos que nosotros analizar al momento de encontrar la causa. Así que lo primero para poder impactar la marca es encontrar esa causa que realmente sea consecuente con nuestro grupo objetivo. Aquí tenemos una personalidad, ¿cierto? Que en su momento fue reina de belleza y dice, ahora yo ya me siento mucho más feliz, ¿sí? Que cuando tenía una talla de 10. Antes tenía que, de pronto, empezar a cenirme un poquito más, la postura, limitarme en comer en algunas cosas, ¿cierto? Y ella, pues con esa misma presión social, pues siempre se veía gorda. Ahora dejó de preocuparse por ello y dice que vive un poco más feliz. Entonces, elementos que nos ayuden también, por ejemplo, las personalidades, que son referentes importantes también, nos ayudaría. Aquí tengo la campaña de Dove, ¿cierto? Lo reconocemos, ¿verdad? ¿A Dove? ¿La marca Dove? Rubén, Andrea, María Alejandra. Sí, claro. Sí, sí, claro. Lo conocemos. Listo. Ellos se crearon también un programa fundamentado principalmente porque se identificaron que habían unos daños en los trastornos alimenticios de las personas y por eso, pues, ellos querían intervenir. Entonces, aquí voy a colocar un video. Ellos empiezan a crear su micrositio, ¿cierto? Con ese micrositio empiezan a identificar, por ejemplo, esos recursos que debemos fortalecer, materiales para hacer esos cambios de comportamiento, esos recursos para impactar a los jóvenes, quiénes son los que van a empezar a trabajar en función de ello. Empiezan a encontrar que alrededor de su causa, ¿cierto? Hay también otras temáticas, otros problemas alrededor de esto, como el ciberbullying, por ejemplo. Entonces, también empiezan a salir como elementos adicionales en función de ello. Aquí tenemos algunos de los elementos de autoestima que les decía que es posible empezar a trabajarlos, ¿cierto? Hacer ejercicios con las hijas, la distorsión de la percepción de la belleza. Muchas veces también tenemos esos comportamientos en función de cómo nosotros creamos nuestro imaginario de belleza. Entonces, aquí tenemos varios elementos importantes y otros elementos que vean que no solamente van dirigidos hacia la persona, sino también hacia las familias, hacia las amistades, diferentes elementos asociados, por ejemplo, con las burlas, las causas que realmente empiezan a impactar. Entonces, aquí hay diferentes soluciones que pueden irse trabajando en función de esa autoestima. Este proyecto empieza a crearse desde el 2004, más o menos. Y lo que se busca es que en 2030 ya hayan ayudado a muchísimas personas. Entonces, un elemento importante también de esa construcción de marca es que no hagamos una acción y después se nos olvide seguir interviniendo, ¿no? Sino que la invitación siempre es hacer mercadeo social con enfoque sostenible, ¿cierto? Entonces, por lo general, estos programas deberían trascender en el tiempo, buscar otras alternativas, ¿cierto? Por eso es que es importante que cuando las marcas destinan recursos para hacer estos cambios de comportamiento, pues lo hagan realmente de forma asignándoles sus recursos propios, ¿cierto? Que sea un proyecto, que de este proyecto también podamos nosotros ir midiendo el impacto que tienen, por ejemplo, en nuestras ventas para que no se vaya a perder. En algún momento estábamos entrevistando a algunas personas de la ETV y decían es que, mire, cuando hacemos acciones de responsabilidad social, muchas veces si el presupuesto se disminuye, pues también se empiezan a disminuir obviamente estas acciones. Entonces, pues lo que buscamos siempre es que ojalá tengamos una causa detrás que nos apoye, ¿cierto? Económicamente y en recursos para poder aportarlos. Actualmente hay un tipo de empresa que se llaman las empresas BIC, que son las empresas que se crean con un fin social principalmente. Entonces, yo quiero aportar a una causa social y mis utilidades siempre van a ir dirigidas hacia ello, ¿cierto? Y ya hay marcas, por ejemplo, como Alpina, que han pedido la certificación BIC para poder hacer esta gestión. Entonces, antes, hace, digamos, dos años teníamos solamente 70 empresas, ahora ya tenemos 300 empresas. Esa es otra forma en que también podemos ir avanzando en la construcción de malas. Aquí tenemos la iniciativa que empiezan ellos a desarrollar desde sus inicios. Gracias. 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 ellos se dieron cuenta que era importante empezar a evidenciar qué hay detrás de ese concepto de belleza que las mismas marcas nos empiezan a vender constantemente. Entonces, una vez las personas empiezan a darse cuenta de la verdad, pues esta persona es linda desde el principio, pero luego cuando con el maquillaje, con los arreglos que le hacen a partir de la tecnología, pues pueden sencillamente parecer mucho más hermosas, ¿cierto? Pero entonces, ellos lo que buscaban principalmente era identificar eso, evidenciar ese concepto de belleza inicial. Entonces, ¿cómo clasificarían ustedes esta iniciativa? Entonces, aquí tenemos los autores, Kotler y Salman en el 71, Kotler y Roberto en el 89 y Lee Kotler en el 2004 y 2016. Entonces, esto sería altruismo, salud personal, comportamientos que mejoran la causa social, la parte tangible, la parte intangible, mercadeo social corporativo, apoyo a buenas causas o mercadeo con causa. Estas son clasificaciones del mercadeo social que hicieron cada uno de estos autores que tenemos aquí abajo. ¿Cómo la llamarían ustedes? Salud personal. Salud personal, de acuerdo con lo que nos dice Kotler y Salman. Nos pueden escribir también en el chat. Entonces, nos vamos con salud personal, como nos lo decía Rubén. Kotler y Salman, pues lo que buscan es empecemos a identificar esas acciones que seguramente pueden empezar a hacer, a deteriorar un poco la calidad de vida de las personas y empecemos a enfocarlo desde allí, desde la salud personal. Pero para Lee y Kotler, que Lee principalmente ha trabajado mucho el tema de mercadeo social, de hecho, por allí más adelante tenemos la imagen de un libro que se llama Lo bueno funciona y es promovido también un poco por esos estudios que ha hecho Lee y que se ha unido con Kotler para poderlo desarrollar. Ellos dicen, hay tres formas o tres tipos de mercadeo social. El mercadeo social corporativo, el de apoyo a buenas causas y el mercadeo con causa social. Entonces, si hacemos acciones para hacer, digamos que apoyos como lo hacíamos con agua o asis, pues ese es mercadeo con causa. Apoyo a buenas causas es cuando vamos y damos dinero a cada uno de los alimentos que vayamos viendo como apoyo y poder hacer cambios de comportamiento o el mercadeo social corporativo, que es principalmente para nuestra audiencia y nuestra comunidad allí muy cercana. Y Kotler y Roberto nos hablaban de los temas de nosotros podemos hacer cambios de comportamiento de forma tangible e intangible. Entonces, podríamos decir que desde Kotler y Salman, pues trabajamos el tema de salud personal, como nos lo decía Rubén. Desde Kotler y Roberto, una parte intangible la estamos tocando allí, ¿cierto? Y desde Lee y Kotler, pues estaríamos haciendo acciones que van a mejorar nuestro relacionamiento con nuestra audiencia y nuestras comunidades. Entonces, podríamos estar haciendo mercadeo social corporativo. Aquí vamos. Tenemos una escuela muy importante, ¿sí? Así como la administración tiene escuelas, disciplinas y demás, pues nosotros también tenemos una escuela que es la escuela de macromarketing que nos ha ayudado muchísimo a entender que nosotros estamos dentro de un sistema, ¿sí? Y casi que viene desde la teoría de los sistemas, es donde todo lo que entra al sistema, surge transformaciones y sale. En el momento en que sale, impacta, ¿cierto? Entonces, la escuela de macromarketing nos dice, nosotros tenemos que empezar a pensar en que los jóvenes tienen que empezar a identificar que todas las acciones que van haciendo cuando toman sus decisiones, pues van a ir transformando al consumidor de una forma a veces positiva, a veces negativa. Pero nosotros, los que, por ejemplo, ahorita Rubén, que se va a graduar, pues tienes que ser muy responsable con las decisiones que vayas a tomar, ¿sí? Porque uno, pues en algunas ocasiones, puedes involucrar a la marca en, de pronto, escándalos, en multas, ¿cierto? Desde las acciones que nosotros vamos tomando. Y, pues también, podemos estar minimizando un poco esos riesgos, esos impactos, en la medida en que vamos evolucionando en la empatía. Entonces, yo voy a hacer acciones, pero esto va a impactar principalmente a las comunidades. ¿Y qué impacto va a tener? ¿Positivo, negativo? ¿Cuál va a ser, digamos, es de alto riesgo, de bajo riesgo? ¿No? Entonces, desde esta escuela se empezó a trabajar el tema del movimiento social. Entonces, tenemos varios anillos, ¿cierto? Un poquito como cuando nos lo enseñan en el comportamiento del consumidor, nos dicen que tenemos varias capas, ¿cierto? Esas capas, pues van influenciando el centro que soy yo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos dice la teoría del movimiento social. O sea, usted tiene algo que lo impacta para que realmente empiece a hacer cambios de comportamiento. La teoría de actores, de red de actores. Este lo que busca es realmente identificar que hay personas, ¿cierto? O diferentes actores que empiezan a influenciar, a hacer la disminución un poco del impacto de la causa como tal. Y la teoría de la práctica social nos empieza a mostrar cómo podríamos nosotros hacer para que realmente esas ocasiones, como dicen las mamás a veces, ¿no? La ocasión hacia el ladrón. Entonces, siempre nos lo recomiendan antes de salir de casa, con cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, es por lo general unos momentos en los cuales pasan las situaciones y uno a veces se deja llevar por todos estos elementos. Entonces, si vamos identificando, uno, quiénes son los que impactan ese cambio de comportamiento, pues tendríamos una muy buena decisión desde el mercado social. Dos, si sabemos quiénes son los que lo impactan y saber por qué lo impactan y cómo lo impactan, también podrían ser unas fuentes para hacer cambios de comportamiento. Y las ocasiones. Entonces, un partido de fútbol, ¿cierto? Los que seguramente son hinchas de Argentina, pues seguramente ahorita deben estar celebrando, quizá, ¿cierto? O nos vemos a las cinco y celebramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un momento que fue un espacio que fue el partido de fútbol, donde ellos salen victoriosos, ¿sí? Pero lo que nosotros podríamos empezar es a trabajar un poco por esas ocasiones de consumo. Entonces, no esperemos a la tarde, ¿cierto? Sino que, si quisiéramos ser una marca social, decimos, no, pues, celebra de forma zanahoria, por ejemplo, ¿cierto? En función de hacer esos cambios específicos. Aquí les muestro otra que se trabajó en el 2006. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, también aquí, buscando un poco establecer como esos diferenciales, ¿cierto? Como que realmente todos somos hermosas en diferentes contextos, ¿cierto? Diferentes razas, todos somos hermosos porque somos diferentes principalmente. Entonces, si queremos construir marca, ¿cierto? Desde las acciones de mercadeo social, así que nos vamos a ir hoy con tres elementos importantes. El primero es, encuentre una causa. Y para encontrar la causa, necesita investigar, ¿cierto? Investigue quién la produce, cómo se produce, quién la impacta, cuáles son esos grupos de interés que están promoviendo las ocasiones de consumo. Identifique qué acciones son las que están ocasionando ese cambio, ese comportamiento que no es el adecuado, ¿cierto? Entonces, ahí lo que llamaríamos en investigación desde la maestría es cuáles son los factores que impactan esa causa social principalmente, o ese problema social, ¿cierto? Entonces, lo primero es investigar. Encontramos la causa, sensibilizamos a los demás, ¿cierto? No solamente el individuo, sino también a otros adicionales, como nos lo decía ahorita la presentadora. Padres, madres, fíjense lo que están haciendo sus hijos, ¿sí? Porque puede que ellos no tengan la conciencia adecuada, no tienen la trayectoria que los padres se han tenido. Y muchas veces, cuando uno es muy joven, pues sencillamente no ve las dimensiones de las cosas, ¿cierto? Y, pues, este es uno de los elementos importantes. Entonces, investigar, sensibilizar. Y el tercero muy importante que se los dije también a lo largo de la intervención, ha sido, mide el impacto. ¿Cuál es ese impacto que tiene ese cambio de comportamiento, ¿cierto? No solamente desde la parte social, sino que mídalo con relación a las ventas, lo decíamos ahorita, ¿sí? Entonces, realmente las personas que están comprando nuestros productos se están impactando a partir de lo que estamos haciendo. ¿Esto para qué? Para poderles hablar a los accionistas de que no nos sirven los programas de mercadeo social, que son los que necesitamos tanto para hacer cambios de comportamiento. Entonces, a ver si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Todo muy claro, gracias. Perfecto. Los invito para que, entonces, cuando se vinculen a nuestros programas de mercado y publicidad de pronto al de la maestría o las especializaciones, también, pues, tenemos esas opciones de trabajar, por ejemplo, el proyecto de grado desde investigación. Hemos hecho cosas sobre moda responsable, por ejemplo, en la especialización. Y en la maestría, pues, con todos los elementos que les he contado. Epilepsia, donación de órganos. Hicimos algo sobre hospitales verdes. Entonces, ahí está nuestra línea de investigación para que ustedes nos ayuden a desarrollarla. Super, profe. Muchas, muchas gracias, Andrea y Rubén Darío. Mil gracias por estar con nosotros hasta el último momento. Yo soy graduada de la maestría. Soy una viva voz. Es genial y en realidad tiene un enfoque bien interesante. Si el mercado social es lo que les interesa. Y recuerden también que si son graduados poli, pues, tienen un beneficio económico porque, pues, el poli les da el 20% de alivio financiero durante toda la maestría, que es realmente, pues, súper, súper importante. Creo también que para el primer semestre estamos manejando un alivio un poquito más alto del 20%. Por si están interesados, pueden acogerse a ese alivio financiero que se le da, pues, a todos los aspirantes. Y en adelante pueden acogerse al alivio por ser graduados. Si están interesados en la maestría y en la especialización, también tenemos el mismo beneficio. Entonces, pues, bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a la profe también por su tiempo. Súper interesante. Gracias a la profe también por su parte. Bueno, gracias a ustedes y que tengan una feliz noche. Mil gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Y bueno. Gracias por ver el video.